Ya no lo ocultan, sorprendido quedó más de un seguidor de la artista colombiana Gracie Rendón luego de que en uno de sus vídeos se vio disfrutando de la naturaleza y animales pero más que eso porque por fin dejó ver el rostro de su hijo Kai ¡Rico! ¿Está rico? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Es delicioso! Como bien sabemos Mike Bahía y Gracie desde hace algunos años han consolidado una hermosa pareja la cual fue bendecida hace aproximadamente dos años cuando juntos le dieron la bienvenida a su precioso hijo que llamaron Kai desde entonces el niño se ha convertido en el centro de alegrías y adoración Sin embargo aunque en más de una oportunidad la colombiana mostraba lo feliz y dichosa que se siente estar en esta nueva etapa no dejaba ver el rostro de su hijo ya que prefirieron mantenerlo lejos de la esfera pública dejando así en incertidumbre a todos sus fanáticos por saber a quién se parecía el pequeño pero solo hasta hace poco fue que pudieron salir de dicha duda porque en algunas publicaciones que tuvo la intérprete de los consejos donde a través de un comunicado expresó que tuvo una visita rápida que llena el alma Y vamos a darle banano a la vaca a la oveja ¿Qué le vamos a dar? Se puede apreciar como los tres disfrutaron de un maravilloso rato en la granja al lado de sus compañeras las vacas Pero lo interesante de este video y fotografías es que por fin Gracie dejó ver el rostro de su hijo justo cuando este se encuentra en los hombros de su padre Otro momento en que también se puede apreciar el rostro de Kai es cuando este corre detrás de los animales Demostrando a su vez el fuerte gusto que también tiene por los animales al igual que su madre En dicho video se pudo apreciar que tiene ojos cafés grandes y expresivos Su cara es redondeada, tiene un natez blanca y finos labios Debido a sus características físicas algunos de los internautas debaten en los comentarios si se parece más a su mamá o a su papá Siempre hay encima tuya, hay que estar contigo, contigo, ten conmigo, conmigo Tras esto dejó ver que ese día el pequeño tenía puestas unas botas plásticas, una sudadera gris y una camisa manga corta de color blanco Luego le permitió escuchar a sus seguidores la voz de Kai quien le decía con un tono dulce Te amo, nos vemos mañana Publicación que solo se ha llenado de comentarios tiernos y hermosos para el pequeño Kai quienes no han dudado en manifestarle lo lindo que es No sabemos si este apenas será el inicio de que seguiremos viendo más a Kai pero con lo que mostró el artista para algunos es suficiente para decir que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!